Y oye mami, esto es Corazón Norteño Remolino de amor dentro de mi, voy hundiendo mi cuerpo solo de ti Pasión cautivadora creciendo va, voy a darte la paz de mi amor, voy a hacerte feliz Vestiré con mis manos tu piel de amor, con un beso encendido te haré saber Que tu cuerpo es lo que quiero poseer, para saciar tu sed hasta ver el alma nacer Tú destudas mis ganas, y sepultas mis penas, ella está por mis penas, un amor sin fronteras Amor de hembra, amor de hembra, se me ha clavado en el alma, y tu eres la dueña Amor de hembra, amor de hembra, que me ha robado el sentido, la calma, en noches enteras Amor de hembra, tu perfume lo siento al respirar, con el viento que viene sin profesar Amor de hembra, tu rostro angélica lo veo penetrar, como un rayo de sol por mi ventana antes de despertar Tú destudas mis ganas, y sepultas mis penas, ella está por mis penas, un amor sin fronteras Amor de hembra, amor de hembra, amor de hembra, que me ha robado el sentido, la calma, en las noches enteras Amor de hembra, serás amor de hembra Amor de hembra, amor de hembra Se me ha clavado en el alma y tú eres la dueña Amor de hembra, amor de hembra Se me ha robado el sentido, la calma, las noches enteras Amor de hembra Amor de hembra Estoy aquí Estoy aquí Pidiéndole a Dios Olvidarte de ti Estoy aquí Pidiéndole a Dios Que te arranque de mí Pero bien sabes Que estoy mintiendo Porque mi corazón Te grita hasta el cielo No te apartes de mí Estoy aquí Pidiéndole a Dios Olvidarte de ti Estoy aquí Pidiéndole a Dios Que te arranque de mí Pero bien sabes Que estoy mintiendo Porque mi corazón Te grita hasta el cielo No te apartes de mí Y por si fuera Muy poquito eso Por las noches rezo Que vuelvas a mí Y por si fuera Muy poquito eso Por las noches rezo Que estés juntito a mí Por siempre junto a mí Que no te aparten de mí Que no te aparten de mí Que no te aparten de mí Si no estás más a mi lado Yo vivo desesperado No quiero poder vivir Que no te aparten de mí Que no te aparten de mí En mis noches cuando rezo Yo pido que estés aquí Juntito a mí Que no te aparten de mí Que no te aparten de mí Los taretes que le faltan a la luna ¡Ay! Los he guardado ¡Solo para ti! Que no te aparten de mí Que no te aparten de mí Grita el corazón al cielo Que estés juntito a mí Que no te aparten de 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 mí Los taretes que le faltan a la luna ¡Ay! ¡Y solo para ti! Que no te aparten de mí Será fe que yo encontré La voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Que nunca la conocí Sueño con su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy desvelado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Será fe que yo encontré La voz de ternura La voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Que nunca la conocí Sueño con su querer Y en sus brazos quiero dormir Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy desvelado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Y mi deseo no me deja descansar ¡Suscríbete al canal! 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 Pon los pies en la tierra o me vas a perder, pues ante tus caprichos ya no voy a ceder. Pero ya me cansé de tu cruel vanidad, de tu orgullo que mata nuestra felicidad. Pon los pies en la tierra o me vas a perder, pues ante tus caprichos ya no voy a ceder. Pero ya me cansé de tu cruel vanidad, de tu orgullo que mata nuestra felicidad. Pon los pies de la tierra, me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada, hoy me vas a perder Hoy me vas a perder Hoy me vas a perder Me has dejado sin aliento, me has dejado sin tus besos Y hoy me dices que te marchas, que lo nuestro no es sincero Y aunque no sepas valorar todo el amor que yo te di Te pido al menos que no hables mal de mí Me has dejado sin aliento, me has dejado sin consuelo Me dijiste que me amabas y ahora te marchas tú con él Y si decides regresar, hazme el favor de no llorar Porque tú sabes que te voy a perdonar Porque te quiero, te quiero así Te quiero hasta morir Lucharé por tu amor, no voy a dejarte ir Te quiero, te quiero así Te quiero hasta morir Lucharé por tu amor, no voy a dejarte ir Me has dejado sin aliento, me has dejado sin consuelo Me dijiste que me has dejado sin aliento, me has dejado sin aliento Me dijiste que me amabas y ahora te marchas tú con él Y si decides regresar, hazme el favor de no llorar Porque tú sabes que te voy a perdonar Porque te quiero, te quiero así Te quiero hasta morir Lucharé por tu amor, no voy a dejarte ir Porque te quiero, te quiero así Te quiero hasta morir Lucharé por tu amor, no voy a dejarte ir Lucharé por tu amor, no voy a dejarte ir Lucharé por tu amor, no voy a dejarte ir Porque te quiero, te quiero así Te quiero hasta morir Lucharé por tu amor, no voy a dejarte ir Oh, noLet's out Lucharé por tu amor, no voy a dejarte ir Si te quiero, te quiero así Mira mis ojos llorando Paso las noches pensando, pensando, pensando Porque tú no estás, porque tú no estás Porque tú no estás cerca de mí Yo quiero vivir la vida siempre junto a ti No quiero preocupaciones, quiero ser feliz, feliz, feliz Mira mis ojos llorando, llorando, llorando Tengo los labios sangrando, sangrando, sangrando De mordérmelo, de mordérmelo De mordérmelo, porque te vas De mordérmelo, de mordérmelo De mordérmelo, de mordérmelo Porque te vas Yo quiero vivir la vida siempre junto a ti No quiero preocupaciones, quiero ser feliz, feliz, feliz Mira mis ojos llorando, llorando, llorando Tengo los labios sangrando, sangrando, sangrando De mordérmelo, de mordérmelo De mordérmelo, de mordérmelo De mordérmelo, porque te vas Tengo los labios sangrando, porque tú te vas de mí De mordérmelo, de mordérmelo De mordérmelo, de mordérmelo De mordérmelo, porque te vas Tengo los labios sangrando, porque tú te vas de mí De mordérmelo, de mordérmelo De mordérmelo, de mordérmelo De mordérmelo, porque te vas Para el bailador Verbenero Tengo los labios sangrando, porque tú te vas de mí De mordérmelo, de mordérmelo De mordérmelo, de mordérmelo De mordérmelo, porque te vas Tengo los labios sangrando, porque tú te vas de mí De mordérmelo, de mordérmelo De mordérmelo, de mordérmelo De mordérmelo, porque te vas Tuvo que aprender a llevar y a tener El corazón y el alma herido Días que viven de hambre y escasez De vencedores sin sentido Tuve que aprender a ganar y a perder la fuerza de amor y coraje Días de mordérmelo, de mordérmelo, de mordérmelo Días de un ayer Marcados para ser Vivido sin equiparte Amar en tiempos revueltos Tiempos de ruina y lamento Amar en tiempos revueltos Por vientos que trajo más De batallas por contar Tuve que aprender Que el odio y el querer No tienen patria ni bandera Tuve que vivir Con tu presencia y Pagar el precio de la espera Amar en tiempos revueltos Tiempos de ruina y lamento Amar en tiempos revueltos Amar en tiempos revueltos Por vientos que trajo más De batallas por contar Amar en tiempos revueltos Amar en tiempos revueltos Amar en tiempos revueltos Amar en tiempos revueltos Por vientos que trajo más De batallas por contar De batallas por contar De batallas por contar Amar en tiempos revueltos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está bien sonido! 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 Se viene usted pa' mi chosa, y verá que buena cosa es para querernos los dos Se queda si es que le agrada, si no le ha pasado nada y usted se marcha con Dios Cuando ya estemos casados, y otros años hayan pasado con la bendición de Dios Para colmo de delicias, repartan de sus caricias, al chiquillo, al perro y yo Corazón, no lo enseño El perfume de su almohada, tú lo conoces bien Y la humedad en sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya, que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca, sus besos que saben a miel Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire Quien como tú, que día a día puedes tenerle Quien como tú, que solo entre tus brazos se duerme Quien como tú Quien como tú, que tarde a tarde esperas que llegue Quien como tú, que con ternura cura su fiebre Quien como tú Esas noches de locura, tú la disfrutas bien Y entre sus brazos, las horas no pasan, no sé Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire Quien como tú, que día a día puedes tenerle Quien como tú, que solo entre tus brazos se duerme Quien como tú, que solo entre tus brazos se duerme Quien como tú, que solo entre tus brazos se duerme Quien como tú, que solo entre tus brazos se duerme Como tú ¡Ay, ay, ay! Por andar parrandeando se le pegó la manta Se le pegó la manta a mi compadre José Lo echaron del trabajo porque llegaba tarde Se le pegó la manta y no sé lo que va a hacer Se le pegó la manta 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 Por andar parrandeando se le pegó la manta Se le pegó la manta a mi compadre José Lo echaron del trabajo porque llegaba tarde Se le pegó la manta y no sé lo que va a hacer Se le pegó la manta Se le pegó la manta Está recién casado y se le pegó la manta Se le pegó la manta y ahora dice así Ahora no trabajo, esta es la vida mía Para dormir de noche, también dormir de día Se le pegó la manta y no sé lo que va a hacer Se le pegó la manta 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 Que hacen, me lo prestas una noche que me lleven a pasear en su coche Que vayamos un rato Al cine o al teatro Dime qué hacen Si solo como amigos andamos de brazo ¿Qué hacen? Que me compre un vestido y que bailen Toda la noche conmigo Que quiera abrazarme Y el pelo acariciarme Dime que entre fieles es un buen marido Y otra amiga confiable Yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no Yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarle No debes preocuparte ¿Qué hacen? Que me compre un vestido y que bailen Toda la noche conmigo Que quiera ir a abracerme Y el pelo acariciarme Dime que entre fieles es un buen marido Y otra amiga confiable Yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no Yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarle Y ya no debes preocuparte Y ya no debes preocuparte Y ya no debes preocuparte Yo no debes preocuparte Yo no voy a deshilar sus carnes Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Mira yo no voy a devorarle Y ya no debes preocuparte Yo no voy a ir a dejar Y ya no debes preocuparte Y ya no debes ECMES Y ya no debes preocuparte Yo no debes preocuparte ¡Suscríbete! Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jurado una cruel traición Yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jurado una cruel traición Adolorido, adolorido tengo el corazón norteño Mi chiquitita, mi chiquitita Mi consentida tú lo serás Te quiero mucho, tú eres mi vida Y no te olvidaré yo jamás Yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Por una ingrata, que me ha jurado una cruel traición Adolorido, adolorido y atravesado de lado a lado Ya me despido de mi morena Adolorido, adolorido del corazón Pero en mi mente llevo grabado Y me ha jurado una cruel traición Yo a ti la vida te daré Pensando en tus caricias, pensando moriré Adolorido, 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 adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jurado una cruel traición Que me ha jodido, adolorido del corazón Toma 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 Gracias por ver el video